Muy buenos días, América. Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a esta mirilla especial de los sábados. Sábado antes del Día de las Madres. Yo soy Luis Ávila Colón y este video llega a ustedes cortesía de Notiuno 630 AM de su radio y nuestro programa en la mirilla que va al aire todos los días del señor de cinco de la tarde a siete de la noche. En Puerto Rico y a través de las redes sociales en todo el mundo. Buenos días tengan todos hoy es sábado once de mayo del año veinticuatro. Faltan ciento ochenta días para las elecciones veinticuatro días para las primarias doscientos treinta y cinco días para la noche vieja mañana es Día de las Madres y en dieciséis días estamos en Memorial Day. A hoy han transcurrido ciento noventa y tres mil setecientos diez días desde que hace quinientos treinta años con cinco meses Puerto Rico comenzó su paso como la tragedia más grande en términos del colonialismo universal. Hoy sábado antes que nada no me vengan con feca de que vieron la aurora boreal desde Cabo Rojo porque la aurora boreal apenas se pudo ver en la mitad de la Florida hacia arriba obviamente estamos ante la tormenta solar más grande desde el año dos mil cinco una tormenta solar clasificada número cinco y obviamente va a afectar las comunicaciones puede afectar puede si va a afectar los sistemas eléctricos pero a mayor latitud más peligro o riesgo hay así que como pueden ver la escenografía hoy es de tormenta solar para ustedes y por supuesto en la camiseta tenemos ayuda el asistente mío que anda por ahí comiendo hoy en la mañana comenzamos ofreciéndole nuestras felicitaciones a todas las madres de puerto rico todas las abuelitas todas las tías el feliz día de la madre de madre que lo pasen y bien con su familia es un fin de semana relativamente tranquilo en noticias y me parece que debemos empezar con una nota agradable que habla mucho no solamente del pueblo puertorriqueño sino también de la sensibilidad del gobierno y de todas aquellas instituciones que se dedican a atender a los migrantes y respectivamente de su estatus estatus migratorio hoy el vocero no no puedo salir acá por lo que hay pero nos da en la página tres el gobernador firmó dos leyes que sensibilizan y facilitan servicios a los migrantes antes de ayer había firmado también o había anunciado que se extendería el plan vital los beneficios del plan vital aquellas migrantes embarazadas indocumentadas que necesitan ayuda y esto no solamente una marca de lo que ha hecho el gobierno de hecho las dos la legislación tiene por votos multipartista multipartidista esto demuestra la generosidad la hospitalidad la manera la nobleza del puertorriqueño toda la vida con los migrantes de hecho puerto rico es una sociedad compuesta por migrantes todo el mundo extranjero puerto rico en cierto sentido porque desde los taínos los taínos vinieron en yola de otros lugares los españoles los africanos los trajeron de esclavos a la fuerza la vertiente norteamericana que estadounidense que se niega pero que ha sido una influencia de 130 años prácticamente en puerto rico es decir esto es un país que ha recibido con los brazos abiertos dominicano suano haitiano venezolano mexicano eso es parte de la formación multicultural multi étnica de puerto rico y el puertorriqueño siempre 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 ha sido hospitalario y generoso y así debemos ser mientras en otras latitudes recienten al extranjero en puerto rico los recibimos con brazos abiertos independientemente de los nacionalistas que atacan continuamente a los estadounidenses pero particularmente somos un pueblo muy hospitalario y eso bueno y es una noticia positiva que habla bien de todos no importa el partido político habla bien en términos generales de la nobleza del puertorriqueño así que con eso empezamos el análisis de las noticias del día por supuesto hoy los periódicos se felicitan por el tremendo logro de que mundi está muy bien en la estadidad después que la combatieron ahora pues ayer comentábamos eso como noticia no porque el elefantito esté en un lugar adecuado sino las contra las graves contradicciones de la prensa puertorriqueña la segunda no la nota más importante en el día de hoy es que el partido republicano en la cámara federal y esto ayer la primicia en el la mirilla vetó el trato igual para puerto rico en el programa que es el programa que sustituiría lo que son antes los cupones hoy es la tarjeta de la familia y que le daría a puerto rico trato igual como estado al son de mil seiscientos millones de dólares más anuales o los republicanos dijeron no los republicanos en la cámara dijeron no 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 vamos lo que vamos a hacer te vamos a dar una migajita aquí te vamos a dar en mil seiscientos millones más en diez años en diez años para que tú allá bregue porque es que nos cuesta mucho hay mucho pobre y mucho anciano en puerto rico y eso es un lastre ok cuánto nos cuesta yo les digo a ustedes siempre y repítanlo siempre el el a nos mata ese dinero para niños para ancianos para gente que lo necesita en una fábrica de miseria como lo es el el a donde la mitad de la población vive en la pobreza y donde el 58 por ciento de los viejos de los niños viven en la pobreza eso está constatado eso está para suplir para evitar la hambruna para evitar que haya lo que se llama el déficit alimentario es parte de los mínimos que se puede hacer ya que eeuu tiene una colonia que es una fábrica de miseria lo mínimo que puede hacer es garantizarle a aquellos que no tienen los el dinero dinero para que tengan alimentación adecuada cuánto nos cuesta ponen estas son las cosas que la prensa no hace dicen los republicanos te vamos a dar mil seiscientos dólares mil seiscientos millones más a través de diez años bueno eso yo no sé a quién cogen de pendejo pero ciertamente no a nosotros porque porque puerto rico por ser es por ser estado o por ser tratado como estado recibiría mil seiscientos millones de dólares más por año lo que quiere decir que al cabo de diez años puerto rico recibiría más de mil más de dieciséis mil millones de dólares y si el diferencial es mil seiscientos quiere decir que eso nos cuesta catorce mil cuatrocientos millones de dólares que perdemos al cabo de diez años por no ser tratado como estado esa es la mierda del estado libre asociado en un programa federal nada más no estamos hablando de medicare medicare estamos hablando de un programa federal de nutrición ese análisis no se lo va a hacer la prensa porque a la prensa no es que conviene tirar la matemática la metemática la prensa no le conviene que ustedes tomen conocimiento de que en ese programa nada más perdemos cuatro catorce mil cuatrocientos millones de dólares por eso no ser tratado como estado eso es una noticia de envergadura el hela nos mata literalmente nos mata el a pequeño huevich pero no este tipo preferimos estar con el circo del dildo día a estar en esta cosa la segunda nota importante es que en florida el distrito congresional número nueve donde yo vivo en ociola county quisimi el representante Karen Soto que es estadista va a ser retado por un republicano de nombre John Quiñones que fue representante en la legislatura de florida en Tallahassee es republicano y es estadista también generalmente eso va a depender de cuántos votos arranque y logre atraer Trump en ociola que generalmente vota demócrata pero si los republicanos aumentan sus ventajas en florida y de hecho ya tienen cinco millones más electores registrados o inscritos que los demócratas pudiera darse esa situación otra nota que damos para ustedes ayer también la discutimos en la mirilla fíjense que estamos discutiendo noticias 24 horas antes en reconsideración ayer criticamos al tribunal de apelaciones por haber suspendido en un litigio de licitadores en las pruebas crece bueno pues el procurador general tuvo que ir de emergencia pidiendo una reconsideración porque le dijo si estas pruebas no se dan perdemos millones de dólares porque estos son fondos federales y el apelativo dijo espérate nosotros no nos vamos a responsabilizar por eso y echó para atrás la orden que prohibía que continuara las pruebas la historia la ha dado Oscar Serrano en Noticel y les estoy diciendo algo o sea independientemente ustedes sean los críticos que yo he sido de la cobertura pero ciertamente Noticel y la otra fuente metro están cubriendo mucho más noticias de sustancia que el nuevo día que el vocero y primera hora la prensa digital se ha convertido en una fuente de mayor variedad de información que lo es que es la prensa impresa ¿por qué? porque el nuevo día primera hora se han convertido prácticamente en periódicos irrelevantes que cada cual tiene su agenda y están ahí las cosas hay que decirlas por su nombre y por cierto hoy pongo en en Twitter en X ¿verdad? lo que era Twitter un video que todo el mundo debe escuchar del comediante Bill Maher que es un poema dura ocho minutos de una crítica brutal mordaz al deterioro de la prensa a nivel mundial el video lo que demuestra Bill Maher es un tipo liberal criticando las exageraciones de la prensa y la nota es la siguiente a nivel mundial es tema de discusión la corrupción el deterioro moral ético de la prensa en todos los niveles menos en Puerto Rico en Puerto Rico los clubes de prensa los periodistas los medios rehusan reconocer que en Puerto Rico es mucho más pronunciado la corrupción y el deterioro de la prensa y la pérdida de credibilidad en Puerto Rico están en negación como los tres monitos les pido por favor que vayan a mi Twitter y miren el video uno se ríe la verdad Mark tiene una manera muy mordaz muy hábil de dar las noticias y de comentarlas a través de su humor sarcasmo búsquenlo que ahí están con eso terminamos hoy el análisis de las noticias recuerden que los domingos pues descansamos y el lunes estamos con ustedes nuevamente a las 5 de la tarde en la mirilla les recordamos también que vamos a estar al aire en vivo el próximo domingo 19 que es el día del simulacro electoral que auspicia Noti1 y la universidad Ana G. Méndez en todo Puerto Rico y vamos a estar tenemos una edición especial con nuestros panelistas para ustedes y haremos como siempre el video la primera media hora hay personas también que me están preguntando que porque el video aparece no están los titulares y les tengo que contestar porque decidimos hacerlos más cortos porque la duración cuestión de que sea más fácil para ustedes no solamente cargar sino ver por lo tanto cuando empieza el video de la primera media hora en realidad los primeros 20 minutos pero va a estar el análisis completo de las noticias lo que pasa es que la introducción que hacemos para radio no aparece ¿por qué? porque también no todos los 15 temas que tocamos o que anunciamos se cubren en esos primeros 20 minutos pero por lo menos los primeros días así que ya lo saben esa es la explicación y gracias por haber convertido la mirilla nuevamente en el poco que llevamos a las 5 de la tarde en su programa favorito radial gracias a todos ustedes feliz día de las madres que la pasen bien y nos vemos el próximo lunes en la mirilla